La palabra el diputado del Caño. Gracias, presidente. Me parece que en estos días el gobierno ha planteado una nueva burla a las mayorías populares. Ya se dijo acá el tema de las cuotas para pagar algunos bimestres de las facturas de los servicios públicos. También se mencionó esta rebaja de impuestos que anunció María Eugenia Vidal y lo que pide el presidente Macri a las provincias. Y justamente lo que está haciendo el gobierno es buscar maniobrar como lo hicieron aquí en esta Cámara para no resolver el problema que tienen la mayoría de las familias trabajadoras de los sectores populares en la Argentina que no pueden pagar esas facturas, no pueden pagar cifras de 3.000, 4.000 pesos cuando la mitad de los salarios en la Argentina son inferiores a 12.000 pesos. Y justamente en esta Cámara vimos ahora al bloque oficialista bloqueando la posibilidad de debatir cada uno de estos proyectos. Vimos también la semana pasada negándose a dar cuorum para debatirlos, no convocar a la Comisión de Presupuestos al plenario de ayer, es decir, permanentes maniobras para no dar el debate de este problema fundamental. Pero quiero decir, Presidente, también que aquí estos tarifazos brutales el gobierno no lo ha hecho solo, porque recordemos que contó con el apoyo inclusive de algunos bloques que votaron el robo a los jubilados para votar el presupuesto, que en este esquema incluía la quita de subsidios y que en este esquema eso significa tarifazo a los sectores populares, no a los grandes grupos económicos. Y hoy eso no lo hizo solo, por eso creo que es muy importante las movilizaciones que se están realizando, porque la bronca que hay es enorme, porque no van a destruir a las familias del pueblo trabajador este gobierno de los ricos sin que haya esa fuerte resistencia, no lo vamos a permitir. Y Presidente, nosotros tenemos un proyecto que hemos explicado en varias oportunidades, que hemos planteado de anulación de las tarifas desde el 1 de enero de 2016, porque tampoco podemos convalidar los tarifazos previos a 2017, a noviembre de 2017, porque sería convalidar este esquema de los tarifazos brutales para que se llenen los bolsillos las grandes empresas. Y Presidente, nosotros planteamos en este proyecto también una auditoría para saber qué hicieron las empresas con los millonarios subsidios que recibieron bajo los gobiernos anteriores, 100.000 millones de dólares. Obviamente que esa plata no la invirtieron, ¿a dónde están esos 100.000 millones de dólares? Subsidios que sirvieron para garantizar la rentabilidad de las grandes empresas. Pero quiero señalar que hay un falso debate al que nos quieren llevar, que es o este esquema de empresas privatizadas de servicios públicos, donde para nosotros no debería existir el lucro con servicios esenciales como la luz, el gas, nos quieren plantear dos alternativas falsas. Por un lado este esquema y por otro lado empresas subsidiadas por el Estado. Cuando en realidad nuestro proyecto que plantea nuestra propuesta de nacionalización bajo gestión de los trabajadores y el control de los usuarios populares es una salida, es la única salida realista y de fondo, presidente, no puede ser. Estas empresas han ganado, le voy a leer por ejemplo, algunas del sector de generación de energía eléctrica ganaron hasta 2.023%. También, presidente, podemos decir que en el 2017, si se proyectan los datos que están publicados del tercer trimestre de ese mismo año, hay ganancias cercanas a 800 millones de dólares o lo que equivale a 2 millones de dólares por día o 86.000 por hora de estas empresas. Entonces, están lucrando con las necesidades básicas, con servicios esenciales. Entonces, cuando nosotros decimos nacionalización, no estamos planteando empresas que estén manejadas por funcionarios corruptos de los gobiernos de turno o que no tengan el dinero para hacer las inversiones. Porque si este dinero que se llevan las empresas no alcanzan para hacer las inversiones que se necesitan, no hay que meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y a los sectores populares. Habrá que tocar los intereses de los grandes grupos económicos, terminar con la fuga de capitales nacionalizando la banca y el comercio exterior, habrá que poner impuestos de emergencia, impuestos a los grandes grupos económicos, a los grandes terratenientes, por ejemplo, a aquellos que se beneficiaron con este gobierno cuando les bajó las retenciones. Diputado del Caño. Ya termino, Presidente. Nadie puede creer que no existen recursos suficientes en el país para hacer las inversiones. Por eso, los únicos verdaderos interesados en que estos servicios esenciales lleguen a toda la población y que tengan una tarifa accesible. Porque habrá que discutir un esquema tarifario, pero sobre la base de la planificación en función de las necesidades de las grandes mayorías y no de la rentabilidad de estas empresas. Un esquema tarifario progresivo, donde por supuesto paguen más los que más tienen. También, Presidente, nosotros planteamos nuestro proyecto y esta salida de fondo al servicio de la lucha del conjunto del pueblo trabajador, que retomando el camino de las movilizaciones de diciembre contra la reforma de ajuste previsional, pueda verdaderamente terminar con este saqueo al bolsillo de los trabajadores que es este tarifazo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.